Soy Lalo Monge, casildense, tratando de ser músico, conductor de radio, fanático de independiente y muy amigo de sus amigos. La música, la música es la vida, la música es algo que te lleva a los lugares más lindos de tu vida, lo que más recordás, momentos felices, también algunos momentos no tan lindos. Pero ese es ese viaje que te lleva y que la música que pueda sonar en este momento ya queda grabada para cuando suene esa música en cualquier momento de acá en adelante, nos va a traer a este momento, a este lugar. Y es como la vida misma, tiene momentos que te eleva, momentos que te hace bajar, momentos que te trae a tierra, momentos que te mete mucho más abajo. La música es la vida. Estar en el galponcito de la casa de Leo Troviani, ensayando por primera vez lo que hoy por hoy es Sofía, con dos canciones, una propia y la otra que era un cover, entre Escofinas, Cerruchos, Madera, que había ahí porque el papá de Leo hacía cuadro hacía cuadros enmarcaba en el medio de todo eso, tratando de hacer música con un teclado Casio que había tenido dos octavas nada más, chiquito, una guitarra criolla y el bajo, el primer bajo que, imagínate un bajo en aquel momento debe haber costado 500, 600 pesos, uno más o menos, el mío me costó 50, imagínate lo que era. Pero ese es como el inicio de todo, el momento donde arrancamos y ya no se pudo parar. Palito Ortega, nadie lo escuchaba, nadie compró discos de Palito Ortega, pero es el tipo que más discos vendió en la historia de la música argentina. Bueno, Palito Ortega, había los discos de las películas de ese momento, de La Carpa del Amor, La Playa del Amor, ese tipo de películas. Y Folklore, a mi viejo le gustaba mucho el Folklore y bueno, y se escuchaba la radio, mucho la radio donde el Cosquín, a veces lo seguíamos por radio porque te cansaba la publicidad de la tele o te perdías algo, entonces poníamos la radio que hacía una transmisión mucho más completa y la radio es más linda porque te imaginas cosas que la tele te las muestra y te desencantan. Entonces, con la radio íbamos siguiendo a Guaraní, a los Chalchas, a Cafrune, el inicio de los Carabajal, que eran, esos fueron los que digamos, en lo que es el Folklore me dieron vuelta la cabeza y te escuchar tantas, los fronterizos, tantas veces esa formación de tres guitarras y un bombo y un día escuchar, siendo pibe, teniendo, a veces, los 12 años, escuchar que una chacarera la seguían con un bombo y un redoblante, que por ahí había un saxo, ya, te abrazabas por gusto, por raíz y por empatía, por edad. El primer instrumento fue la guitarra, la guitarra a los 8 años, yo tenía ganas de ir, en la escuela había empezado un chico nuevo que venía de un año antes y el chico nuevo este lo llamaban para tocar a todos los actos y eso era lindo, ¿no? Yo había tenido la experiencia de una vez, de chiquito, a los tres años, de subir a un escenario, por insistencia de los padres, de los amigos de mi viejo, en un festival que se hacía en el Club Huracán, me subieron ahí con una guitarrita de juguete y, lógicamente, no sabía cantar, no sabía tocar, era el nenito, el chiquito gracioso, pero nunca me puedo olvidar de la sensación que tuve al ver tanta gente, capaz que eran 50, 60 personas, pero para mí era una marea de gente, verlos desde ahí, yo chiquito, arriba del escenario, verlos de arriba, esa sensación, es como que dije, esto me gusta. Este pibe que llega a tercer grado, tenía eso cada acto, él te tocaba la marcha a mi bandera, te tocaba, pero lo que más me gustaba era que en los recreos de esos días donde él llevaba la guitarra, él tocaba otro tipo de cosas, él tocaba suí, tocaba los abuelos de la nada, y cantaba, y dije, yo quiero hacer lo mismo de este. El pibe se llamaba Gabriel Chiocha, un monstruo. Ahí es que mi tío Cachi aparece con la guitarra, la tengo guardada todavía. Y ahí empecé a querer ir a aprender y esas cosas que tienen los profes, vamos a armar tal canción, pero ya tenemos tres guitarras, dale al gordito, dale al bombo. Y yo quería tocar guitarra, no quería tocar el bombo. Me dieron dos veces el bombo y no fui más. Pero así llegó la primera, la guitarra. Y el bajo llega a los 15 cuando nos ponemos a armar con una banda de rock, como una aventura más de amigos. Nosotros siempre hacemos hincapié con la banda, la diferencia que tenemos por ahí con chicos que dicen, aquel es bueno tocando la guitarra, aquel es bueno el bajo, este es bueno con la batería, vamos a juntarnos y se ponen a tocar. Y en el viaje se hacen amigos. O nosotros al revés. Nosotros como hemos organizado unas vacaciones, como hemos organizado un asado, organizamos una banda de rock. Esas cosas que te pasan a los 15 años. Y empezamos a distribuir los instrumentos. Había uno que ya tocaba el teclado, el Juani que cantaba, que era lo más difícil siempre de encontrar, uno que cante bien, que afine. Y el Juani Danieli ya venía de cantar tango y demás, entonces como que ya lo teníamos solucionado. El otro viene y se pone a aprender a tocar la guitarra. Un pibe sumamente inteligente, no solo aprendió, sino que en el momento también me enseñaba a mí. Y bueno, yo no me quería quedar fuera. ¿Cuántas guitarras va a tener esto? El saxo no me llamó la atención. Y el bajo. Y entonces empecé a averiguar, a aprender de qué se trataba eso. Y caímos en el ejército de salvación de Rosario. Y que habían visto, ya era una cuestión familiar, habían visto que se vendía a unos 50 pesos. Y hicimos la vaquita entre toda la familia y lo compramos. Yo no sabía ni cómo agarrarlo. Y ahí, bueno, ahí empezó algo que ya venía en mí de antes. A mí siempre me gustaron los graves, el que te pega acá en el pecho, ese bombo y el bum bum. Y cuando lo tuve en las manos y lo empecé a más o menos a dominar, fue un amor que no se terminó nunca. Por ahí te llama alguno y te dice, no me acompañás con el bombo, no me acompañás con... Sí, yo voy. Pero si puedo con el bajo, mejor. El bajo es el bajo. No, yo creo que el instrumento te elige. Creo que el instrumento te elige. No por casualidad, cada uno ya de la barra y de la banda ya tenía su gusto y llegó y, digamos, con el correr de los años, hace 30 años que estoy dando vueltas con el bajito, he tocado otros instrumentos. Yo digo siempre que toco casi todos los instrumentos. Casi la guitarra, casi la percusión, casi el bajo, casi el charango. Ahora hace poco, con la pandemia, empecé con el tema del ukelele. Digamos, voy tocando otras cosas, quise aprender piano, pero siempre vuelvo al bajo, no sé, es el bajo. Y maestros, en realidad, no tuve ninguno. A ver, sí, cada encuentro que vos tenés con alguien, y yo tuve la suerte de poder tocar con un montón de gente, de cada uno aprendés algo. Pero sí, las primeras líneas de bajo me las enseñaba el Leo Troviani, el Dani Dercoli, es otro que está actualmente muy encima mío, pinchando y haciendo de que siga aprendiendo. Pero si no, básicamente, siempre tratando de buscar, de escuchar y de ir viendo solo. Tuve un solo mes, fuimos, digo, porque éramos un grupo de pibes bastante grande, a la Quinquela, que venía Marcelo Tega, que es el bajista del grupo Rescate, este grupo evangélico. Y sí, la verdad que ese pibe, un fenómeno, más allá de como músico, que es impresionante, supo volcar en cada uno, porque cada uno de los que estábamos ahí teníamos, digamos, intereses distintos, había quien quería tocar cumbia, quien quería tocar folclore, quien quería tocar rock, quien quería tocar clásico, pero el tipo le pudo dar un poco a cada uno y salimos todos de ahí muy enriquecidos. Pero eso ha sido los maestros, digamos, más grandes, yo creo que son el Leo y el Dani. El Leo, la primera línea de bajo, que era el primer tema que quisimos hacer, era Popotitos. Y estuvo como un mes y medio para que yo aprenda eso, pero de esa manera. Y después había las revistitas, la toco y canto, que ibas y buscabas y mirabas. Y después, bueno, era escuchar y tratar de sacarlo lo mejor, lo más parecido posible. El primer grupo fue Sofía, que es la mujer que más nos duró a todos. Que empezamos cuando estábamos en tercer año de la secundaria, hace ya 30 años, que lo armamos así entre amigos. Y con el tiempo la cosa se fue como poniendo más seria, empezamos a componer canciones propias, después el grupo en un momento quedó así en stand-by, no la amistad, la amistad siguió siempre juntos. Y cuando empezamos a casarnos, los integrantes del grupo, empezamos a, vamos a tocar en mi casamiento, y vamos a tocar en mi casamiento, y ahora viene el tuyo, y vamos a tocar en el tuyo. Y así, y claro, cuando se terminó de casar el último, ya no teníamos más excusa como para volver. Y dije, no necesitábamos excusa. Si esto nos gusta, nos hace bien. Y ahí empezamos. Y justo aparece este pibe Diego Costa, en el Teatro Dante, que le da oportunidad a todas las bandas locales de poder participar. Y ahí dijimos, ¿por qué no ir a hacer un teatro? Grabarlo, grabarlo en audio, en video, para mostrarle a nuestros hijos. Porque pasa mucho eso que dicen, no, porque mi viejo tocaba. ¿Qué tocaba? ¿Qué sé yo? No lo vi nunca, ¿no? Y ahora la tecnología te da la posibilidad de que vos puedas tener ese recuerdo. Entonces ahí surgió de decir, bueno, vamos a ponernos a hacer algo más en serio, a laburar de verdad, y a armar para tocar en el teatro. Y desde ese momento no paramos más. Bueno, nos salieron varias cosas importantes, que hemos tocado en, hicimos el cierre cultural acá en Casilda en el 2013, hicimos, tocamos en el monumento a la bandera, tocamos, bueno, bares y lugares acá de la región, en un montón. Cerramos fiestas de colectividades en Arequitos, bueno, en un montón de lugares que... Por ahí uno dice los nombres como para identificarlas, no porque una sea más importante que otra. Para nosotros cuando nos dicen ir a tocar es... Ya está, es la gloria. No importa si va a haber dos, diez, mil, no, no importa. Y después, bueno, fui también tocando en muchos grupos que se fueron armando de folclore. El primero fue Algo en Común, con el Leo Palanca, Juan Jorazzi, Luciano Garbullo, David Zormani y Evelyn Pieroni. Después, Sexto Sentido, el Retumbo, también el Retumbo, una muy linda época con chicos de la Facultad de Veterinarias. Acompañé a Pedro, a Pablo, Pablo César Petricevich, que me dio la posibilidad de poder tocar en el Festival de Cosquín en la noche de apertura en el 2005. Y eso fue, digamos, un momento hermoso. Ahora estamos con Adriana Ferrari y Cabo Sueltos. También es con... Ahora tengo unos líos bárbaros porque estoy con Esteban Orlandani, Esteban, el perro, el Ale Hernández y Roque Moscatelo. Seguimos con Sofía, con Adriana Ferrari y Cabo Sueltos, que está Juan Manuel Abo, Felipe Pons y Mati Valentini. Y también con Control Z, con el Javi Palacio, el Guille Torresi y el Dani Dercoli. Así que... Si creía que a esta edad iba a minorar la cantidad de horas de tocar, no. Todo lo contrario. Y los ensayos son una maravilla. En los ensayos uno aprovecha para poder equivocarse, por un lado, para mandarse macanas que después arriba del escenario quedan mal y para compartir. Compartir, disfrutar, joder con gente con la que... Yo siempre toqué con la gente que quería tocar. Más allá de que me invitaron... Toqué con un montón de gente. Pero, digamos, los proyectos largos siempre con gente con la que me llevo bien. Más allá de si son grandes músicos o no, que me parece que es anecdótico. Podés tener una selección de músicos que no se llevan bien y la gente lo nota y... y no le llega. Y por ahí somos todos cuatro de copas que nos divertimos, la pasamos bien y la gente te apoya, te sigue, te aplaude, te va a ver y vos decís pero ¿cómo lo van a ver a esto? Porque transmiten algo que por ahí el virtuoso no transmite. Son momentos espectaculares los ensayos. Ahora tenemos una sala de... de ensayo que es de que es de Juan y que ya como si fuera propia que no tenés horario digamos para ir y para irte. Así que se pasan muchas horas ahí adentro, tenemos para comer, tenemos... estamos bárbaros. Así que son momentos divinos pero igual el vivo es el vivo. El vivo está por encima de todo. El primer tema que saqué con una guitarra desde los 8 hasta los 18 estuve sin tocar la guitarra hasta como que le había agarrado bronca es más tocaba el bajo pero no tocaba la guitarra y me tocó la colimba y tenía allá en la colimba tenía este había caído en un buen destino y tenía un tiempo libre y había uno de los muchachos que sabía tocar. Entonces le dije si él no me enseñaba si era muy difícil y me dijo no, tráete una guitarra así que aquella guitarra estuvo 10 años guardada viajó a Ezeiza y yo fui de parte de un ejército y loco tenía 20 años y el pelo muy corto pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos se lo fuera yo es un juego simple el de ser soldado ellos siempre insultan yo siempre he callado descansé muy poco y me puse mayor las estupideces empiezan temprano los intolerantes no entendieron nada ellos desean guerra yo deseaba no gracias amar a la patria bien nos exigieron si ellos son la patria yo busqué extranjeros yo firmé parte de un ejército loco tenía 20 años y el pelo muy corto pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos se lo fuera yo si yo creo que los gustos musicales te van cambiando según el momento según el momento en el que vivís pero básicamente de chico a mi me gustaba todo todo lo que sea música ¿no? que tiene las tres cositas armonía melodía y ritmo cuando le falta una de las tres uno puede decir que no es música pero si siempre me gustó me gustó todo me gustaba mucho el folclore me gustaba y desde chico siempre no me gustaba mucho la música en inglés no por la música sino por lo que porque no entendía lo que decían y desde chico mi viejo me enseñó me inculcó el hecho de saber qué cantás y por qué lo cantás entonces es como que solito me hice una barrera con la música en inglés porque no sabía hasta que bueno empezó la secundaria y ahí empezamos a dar inglés en la secundaria cuando nosotros éramos chicos no había academia de inglés para ir y entonces ahí empezamos a preguntarle a la profe de que hablaba Let It Be de que hablaba Yesterday de que hablaba Star Me Up le empezamos a llevar de otras bandas también y ahí fue como que fui entrando también en ese mundo y no hay algo que que no que no me guste o que diga no eso no lo escucho por momentos a veces el tango a veces muy poquito pero a veces mucho mucho el folclore mucho el rock nacional y si si te vas de joda la cumbia este adentro también no se discrimina nada acá vivir de la música lo más difícil es vivir de la música hay muchas veces que hay un mote que se le pone no sé no sé si es únicamente acá Casilda pero si será general el del músico local que en muchos casos te lo ponen para bajarte el precio para decirte bueno a ver qué sé yo acá músico local es Federico Rechini también y ha venido cada uno de afuera que a tocar a los teatros a los estadios y no le atan ni los cordones a Federico a Joel Tortul y decir y por qué si es músico local o tiene que cobrar menos o no tiene que cobrar hacen el mismo esfuerzo quizás más por ahí un músico que ya está profesionalizado vaya uno a saber por qué si porque tuvo suerte porque estuvo apadrinado o qué la tiene más fácil y en cambio los de acá no o sea vas a comprar cuerda y tenés que meter la mano en tu bolsillo no te lo paga nadie te vas a ensayar y me vas a decir porque a vos te gusta sí me gusta pero dejás de lado la familia dejás de lado los amigos si no son los tuyos los que están tocando con vos tiene y ni hablar de aquel que lo toma mucho más en serio y se pone a estudiar y le invierte un montón de tiempo y encima tenemos acá tipos que son que son muy grosos de verdad y que que vos decís por qué ese mote de músico local por qué ese pibe no puede vivir de la música no va a tocar a no sé a cualquier bar y le pagan lo mismo que si le pagan a uno que viene de Rosario o que viene de Firmat por qué cuál es la diferencia hay tipos que son realmente muy talentosos acá en Casilda gente que compone muy bien acá en Casilda y que necesitaría la un espaldarazo un apoyo una oportunidad como para poder ver de pegar un salto si te pones a ver Cerati era un músico local de Belgrano Coti era un músico local de Rosario este todos son músicos locales pero no para el hecho de bajarles el precio o de que te hagan un favor o que que vengan que toque gratis que no jodan dale un choripán no cuando fui a Secosquín 2005 no había cámaras digitales eran cámaras de rollo no eran tan pequeñas pero yo sabía que no iba a haber nadie sacándome una foto a mí en Cosquín cerraba Víctor Heredia esa noche ¿quién me iba a sacar una foto a mí? entonces yo me tenía que asegurar de quedarme con ese recuerdo y y entre tema y tema que tocamos ahí con Pablo estaba Pablo César Petricevich era el que cantaba Mariano Carradori en la guitarra yo en el bajo y Marcos Bamón de Rosario en batería me habían visto que yo tenía un bolsillo muy grande pero capaz que pensaron que era otra cosa venía con un bulto grande el tipo con el bajo colgado y cuando terminé el primer tema me tiraron en el bolsillo saqué selfie saqué al público me di vuelta saqué al público yo veía que había un tipo al costado del escenario que me hacía señas que me quería me hacía algo así no sé no entendí que quería pero yo lo veía que me hacía señas y después me dijeron no, no no se puede entrar con nada de eso arriba del escenario para eso tenemos un fotógrafo oficial que después nos vendió la foto este el primer tipo en la historia del festival que se sacaba una foto y que le sacaba de alguna manera el laburo al fotógrafo este bueno y ahí después de una breve discusión me pude quedar con el rollo y la foto la técnica se nos dio fue casualidad veníamos ensayando T para 3 con Sofía y como que no nos gustaba como estaba la versión entonces dijimos vamos a una versión nueva distinta entonces quedamos con piano voz y bajo solamente y después se metió una guitarra para hacer el solo y nosotros cuando preparamos los shows para venir al teatro los preparamos como 5 meses antes entonces había cosas que no preveíamos que iban a pasar y justo cuando se da el show 6 de abril del 2018 la verdad yo no lo había pensado pero subimos tocamos hicimos la mitad del show toca tocar T para 3 que habla de la historia de Gustavo Cerati cuando está tomando el té con la madre y el padre y le habían dado el informe al padre que tenía una enfermedad jodida y que ya no había más nada para hacer nunca uní las dos cosas ni las las tres la historia de Cerati el tocar acá ese tema y que mi viejo enfermo estuviera ahí en la en la platea y fue bravo mi viejo murió un mes y medio después fue la última vez que que me vio le costó muchísimo venir pero no se lo quería perder y me gustó mucho la Bersuite que dije ojalá esto sea el inicio de algo de de decir bueno tenemos acá un lugar este espectacular para para poder para que se siga usando y que empiecen a venir artistas grandes y no tener que irte hasta Rosario para verlos el de el de Abel Pintos el de Abel Pintos mi hija en ese momento tenía tres años y era fanática de Abel Pintos y y uno por los hijos hace un montón de cosas que por ahí no en otro momento no hubiese pensado y sabiendo de que era fanática compramos las entradas con la anticipación de vida pero no le dijimos nada hasta el momento en que en que el tipo venía porque si no se iba a poner insoportable bueno llegó el sábado ese que que él venía y cuando estábamos almorzando le dijimos ¿sabes quién está en Casilda? está Abel Pintos ¿lo puedo ir a ver? sí lo vamos a ver le mostramos las entradas ¿le puedo dar un abrazo? oh ¿cómo le da? ¿cómo conseguimos un abrazo a Abel Pintos? este y esas cosas que yo digo que muchas veces tengo suerte de estar en el lugar justo en el momento indicado mientras pensaba ¿cómo carajo salir de esa situación y no tener que decirle no? me lleva un mensaje de Marcelo Sampaoli del club invitando una conferencia de prensa en el Hotel Cuatro Plazas con Abel Pintos voy a la conferencia de prensa era estricto solamente entraba gente de prensa cuando llegamos había de todo había más fanáticas entonces le dije a mi mujer mandala que y bueno entró cuando termina la conferencia este el pibe la verdad divino total viene saluda y cuando saluda le digo mi hija es fanática y me pidió un abrazo tuyo pero ¿cómo no? se agachó se abrazaron la gente le sacaba fotos después le había quedado el perfume de Abel Pintos todas las chicas con ella oliéndole el perfume y a la noche fuimos al show y fue el primer show que digamos que vivimos juntos y que al día de hoy a pesar de que tenía tres años se lo acuerda y bueno para mí también fue inolvidable poder compartir un artista que te gusta porque si habíamos ido a ver a Topa también me lo morfé a Topa a todos los de Disney y demás pero esto era otra cosa era algo que me gustaba a mí también y poder ir y compartirlo y disfrutarlo juntos son cosas que no no tienen precio yo creo que soy un buen tipo habrá gente que piensa lo contrario pero cada uno tiene su visión de la cuestión te repito hay gente que vos crees que es buena y yo creo que no y al revés también pero este creo que son los más los que piensan que soy bueno capaz que los otros tengan razón que se yo como músico un pibe que trata de aprender y que disfruta fundamentalmente disfruto no lo sé si lo hago bien si lo hago mal si que lo hago con con pasión con amor este y para disfrutarlo la música te sirve para para acompañarte para levantarte el ánimo para llevarte a esos a esos lugares donde fuiste feliz vos cada uno de nosotros sabe cuál es qué sonaba en ese momento que para uno fue especial entonces solamente ir a buscar esa canción ponerla y y volvés ahí es es un viaje hermoso sano barato gratuito me estoy acostumbrando mi primer día sin ti que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti cuando termino el verano todo parecía bien recuerdo mi primer día sin ti de los enanitos barro de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como oleita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como oleita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino en donde los tasmines tejieron un altar al pie del calican con la luna cuando pasa reino mi serenata la prensa del sausal al pie del calican con la luna cuando pasa reino mi serenata la cresta del sausal tu amor es una estrella tu cuerda es de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va quisiera poder abrazarte tan solo por última vez quisiera poder sentir tu voz diciendo mi nombre otra vez de tanto querer y querernos tus gestos quedaron en mí tallando mi propia identidad mi modo de ser y sentir la luna no tiene consuelo y en cada desvelo pregunta por ti no quieres salir a mi encuentro desde el día en que te perdí quisiera escuchar que me quieres mirarme en tus ojos y en tu corazón quisiera escuchar que me extrañas así como extraño Río Ceballos el camino que me lleva a mi casa recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones con bolita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y la pierna